¡Suscríbete y dale a la campanita! Bitcoin, muy bien, el movimiento ha sido fantástico, ahora tiene que terminar de cumplir, es decir, esto no es que ya está hecho, cuidado, ¿vale? Hemos sido de las dos aguas entre las que estamos, la media de 50 y la media de 100, ayer nos apoyamos en 50 y hoy estamos rompiendo 100, que no es ni más ni menos que lo que debía hacer, después de haber ya tocado una vez, ¿vale? Apoyamos y rompemos. Ahora tiene que cumplir, ¿qué quiere decir que tiene que cumplir? Que tenemos que cerrar el día por encima de 100 y por encima de esta línea de tendencia que tenemos y que mañana tengamos otra vela verde que vaya a la parte superior de este canal, a la zona de 44, 150 aproximadamente. ¿Por qué? Vamos a verlo en 4 horas, que es donde vemos aquí este canalito que tenemos aquí formado, muy bien, veis que, bueno, entró a la lateral, cayó abajo, volvió a tocar, nos fuimos a la parte superior, esto es la zona de 50%, volvemos a subir, apoyamos 50% más o menos, volvemos a subir, caemos a la parte de abajo, ahora nos toca ir a la parte de arriba, a no ser que hubiese fallo o cualquier cosa que nos mandase abajo y pudiera romper el canal, que de momento, bueno, no está mal, el volumen está muy bien, la vela de ayer, fijaros el volumen que dejó, fue un volumen bastante bueno, a pesar de ser una vela doji invertida, pues no es una mala vela. ¿Por qué no es una mala vela? Una vela que en otros momentos puede ser un desastre, ayer no es mala, ¿por qué? Porque está justo en una zona de un soporte, esta línea de tendencia ha hecho un pullback, esta línea de tendencia es un soporte, un soporte que viene desde noviembre, ¿vale? Toque, 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 toque. Y ahora hemos roto, entonces nos hemos apoyado en ella, ¿y qué pasa cuando tenemos una vela doji en una zona de soporte? Pues que es buena, es una vela buena, ¿vale? Pues a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues posiblemente iremos a cerrar la mecha que nos dejó la vela doji entre hoy y mañana, ¿vale? Vamos a ver qué tal va el día. De momento no estamos en sobrecompra en cuatro horas, sí que en una hora, ¿vale? Hemos estado en una sobrecompra importante, por eso he empezado a hacer esta banderita, podemos todavía caer, hacer el típico triangulito de una banderita, eso por un lado, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a cuatro horas y vemos que tenemos esta línea de tendencia en el RSI, toque, 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 hemos roto y ahora nos puede hacer de resistencia, ¿vale? Es decir, de momento puede ser que el objetivo simplemente sea tocarla y volver a caer, lo que sería no llegar y fallar el canal. Bueno, puede ser una opción para lateralizar un poco más y luego seguir subiendo o bueno, ya veremos, de momento tampoco es que sea súper importante en este caso ese punto, ¿vale? En diario, en diario sí que hemos cumplido muy bien, ¿vale? Con la línea de tendencia, lo vemos, todos los toques que teníamos desde abajo. Ahora nos hemos ido a la parte superior. ¿Qué pasa en este momento? Que lo ideal de estos puntos, veis que aquí hizo un doble techo con este puentecito y se fue para abajo. Aquí podría hacer otro, irse a la parte inferior. Eso es una de las opciones. Y otra de las opciones, para eso tendría que cerrar más o menos donde estamos, luego irse para abajo y luego volver a subir. Pero otra de las opciones que yo creo que es más plausible es que venga a esta zona de toque, 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 esta parte superior, hoy mismo, inclusive, y luego ya veremos. Pero tiene bastante buena pinta, ¿vale? Tiene bastante buena pinta. Eso por la parte que concierne a diario. Vamos a ver en semanal, lo dije ayer y lo voy a repetir durante varios días para que no perdáis el norte, ¿vale? No perdamos ninguno en el norte, creo que es importante. Y es este gráfico semanal de Bitcoin, sobre todo en la zona RSI, que es donde más me interesa que os concienciéis de dónde estamos, ¿vale? Toque, toque, toque. Cada vez que hemos tocado nos hemos ido abajo y bastante abajo. Históricamente, vuelvo a repetir, ¿vale? La línea verde que tenemos aquí horizontal, toque, COVID, arriba, toque, kifto invierno, arriba, toque, kifto invierno, arriba, ¿sí? Ahora no hemos llegado a esa zona todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable, es posible, con otro gráfico distinto, que haya un toque aquí, que coincidiría con el 50% del canal, la zona de 46, 47 y medio, toque y para abajo, ¿vale? Podría ser, si rompemos este canal, es la clave, ¿vale? Es la clave para irnos to the moon. Ojo, ¿vale? Importantísimo. Vemos que esta es la zona de 50%, ¿vale? Entonces, si esta línea rayada que tenemos en la zona de 50% del canal. Estamos intentando ir a alcanzarla. Ha sido soporte anteriormente, con lo cual ahora es resistencia. Podemos pasarla ligeramente e irnos abajo. Si no la pasamos ahora y seguimos tonteando aquí, ¿vale? Podemos seguir haciendo, pues, una zona lateral en la cual ya llevamos bastante tiempo. Es decir, entramos en esta zona en enero. Llevamos tres meses en toda esta zona. Está bastante alimentada. Tenemos buena chicha, aunque veamos un gran volumen. No importa, pues, a lo largo del tiempo, en una zona, una franja pequeña de precio, en comparación con el resto. Aquí vemos mucho volumen, pero, claro, estamos muy poquito tiempo en cada franja. ¿Vale? Entonces, el volumen de negociación es normal que se estire. Aquí hay poco volumen de negociación. En una franja mucho más estrecha del precio, que es lo que está buscando consolidar toda esta subida que no pudo con ella. ¿Vale? Pues, la consolida aquí abajo, igual que se consolidó aquí, toda esta otra subida que no se había consolidado, que había ido bajando el volumen. Luego bajó el volumen y estamos en un volumen bastante planito. También, no solamente por esto, sino porque, además, hay cada vez menos bitcoins en los exchanges, con lo cual es menos el volumen que se puede negociar. Eso es totalmente normal. Bien, dicho esto, tiraros la línea de tendencia semanal, ¿vale? Tocarla. Esto es el RSI de 21 y esperar un toque aquí. Y una vez que toque, vamos a ver qué narices pasa. ¿Vale? No hay una bola de cristal para saber qué va a pasar una vez que lo toquemos. Lo más probable es que repita la jugada. Abajo, abajo, abajo y un toque y abajo. Si resulta que tiene fuerza y rompe, seguramente hará pullback y después nos sigamos para arriba. Eso es lo que yo creo. Son las dos opciones. También puede hacer una falsa salida. O sea, puede hacer muchas cosas. Pero, bueno, dentro de lo que vayamos viendo en los mercados, así iremos actuando en el momento que lo haga. Mientras tanto, pues para mí creo que es un poquito de fiesta y que tenemos el camino hasta esa zona. Que sería más o menos esa zona. La zona de 46 y pico, que es lo que hemos estado viendo a lo largo del tiempo en esta línea roja. Esta banda roja que tengo yo aquí puesta. Vamos a ponerlo en el diario para que se vea mejor. ¿Vale? Esta banda roja. Sería más o menos el objetivo. Puede ser un poquito más arriba. Línea de 200. ¿Vale? Y después ya veremos. ¿Vale? Bien. Dicho esto, esto es tanto en cuanto a Bitcoin. Pero, ¿qué pasa? ¿Está pasando en los mercados? El SP500, ¿qué pasa? Está ahí un poco. Ha intentado tirarlo bajo. Ahora está intentando subir arriba. Fijaros que es un esquema muy similar a lo que le estaba pasando ayer a Bitcoin. Una mecha y toco. Otra mecha y toco. A ver si es capaz de romper la media de 200. Un poquito. Y, bueno, sería bastante bueno para que se moviese el mercado. Claro, depende de mil políticas que haya ahora mismo por ahí abiertas. Y, bueno, pues ya la seguimos viendo. En cuanto a la dominancia de Bitcoin. Bueno, Ethereum, por su parte, haciendo evidentemente su papel fantástico. Va a esta zona. ¿Veis? Este apoyo que hubo aquí. Aquí fue resistencia. Pues va a intentar romper esa zona. Hay que esperar al cierre del día. Igual que en Bitcoin hay que esperar al cierre del día. Para ver si rompemos zonas anteriores. ¿Vale? Esto es importante. El ir rompiendo resistencias en diario anteriores. De momento, esta ya aquí fue fundido. Pero el objetivo sería aquí. Venir aquí a la zona de 44,5. Con este toque, este toque, este toque. Para terminar de fundir. De momento, este canal que vemos aquí paralelo. Es un canal temporal. No tiene por qué cumplirse a la jata, ni mucho menos. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, que ayer rompió a la parte inferior. Hoy está subiendo. ¿Por qué? Porque vemos en el total, ¿vale? Que está subiendo bastante. Pero, fijaros, 3,84 con Bitcoin, 3,11 sin Bitcoin. Es decir, un 0,74, mucho. Eso es mucho. A los 72. De diferencia entre el Bitcoin y el resto del mercado. Estamos hablando de solamente una moneda con el resto del mercado. Entonces, claro, está entrando bastante más dinero en Bitcoin. En este caso pasa exactamente igual, ¿vale? Veis en diario como tenemos un toque aquí, un toque aquí, toque, toque en esta zona. Vamos a buscar el toque en esa zona. Una vez que lleguemos al toque de esa zona, ya veremos qué narices pasa. Pero todavía le queda una subidita interesante. ¿Vale? Tenemos, por lo menos, hasta este punto de pivote entre el 1,90 y los 2, ¿vale? Yo creo que los 2 billones o 2 trillones, como lo queráis decir, más o menos ahí, tenemos vía libre para la subida. Después, quién sabe, tendríamos que ir al semanal, hacer nuestros queridos toques y ver hasta dónde podemos subir. No está mal, no está mal, no está mal, así vemos aquí, ahora mismo, ahí sería en semanal. Ahora lo vuelvo a cambiar, ¿vale? Pero aquí sería en semanal. Todavía nos queda un margen bastante interesante como para irnos a la zona de la medida de 50 en semanal, ¿vale? En la zona de 2 aproximadamente, ¿vale? Una vez cumplida esa zona, ya veríamos, ya veríamos qué es lo que pasa, ¿vale? Porque ya sabéis que en semana, la media de 50 que está rondando esa zona, vamos a verlo aquí, pues puede ser la que nos diga, oye, que te vas al carajo, o nuestra línea Nitro. Ya lo veremos. Pero de momento vamos a disfrutar del momento, que es lo importante, y, oye, no se os olvide ir recogiendo algo de beneficio, ¿vale? En cuanto al trading, hablo en cuanto al trading, yo no estoy hablando de Hall. Ethereum nos manda techo, techo y un posible techo aquí, que nos mande otra vez abajo, ya lo veremos. Y nuestras queridas acciones tokenizadas, hoy el oro retrocediendo un poquito, tenemos ahí una entradita. Bueno, está positiva, o sea que, bueno, pues que hoy venga para atrás. Mañana irá para adelante, al otro irá para atrás, al otro irá para adelante, y el oro va así, escalando poquito a poquito. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, tenemos las acciones bastante planas, hoy Alibaba ganando un 880, están jugando bastante con ella. STP1 a ver si lo recupera, bueno, estaría bastante bien. Me parece que es un poco injusto, ¿no?, lo que están haciendo, pero bueno, también se han aprovechado de muchas cosas, se ha hablado mucho tiempo. Coinbase un 2.60, Grayscale también tenemos un 4.20, y bueno, poca leche más que ver en cuanto a las acciones tokenizadas. Tenemos aquí a Google, que bueno, pues no está mal, desde que la compramos nos ha subido un poquitito, pues aquí estamos contentos. Facebook, ya estamos en beneficios también, pues estamos contentos. Me hubiera gustado poder haber comprado algo más y más abajo, bueno, pues que la vamos a hacer, esto es así. ¿Qué tenemos por aquí? Solana, Solana subiendo, vaya moned, qué sorpresa, qué alegría, que alborotro, otro poquitito piloto vamos a ponernos en diario, ¿vale? Vamos a ver si pasa la media de 50 para ir a un objetivo interesante. En cualquier momento la podrá pasar, le falta todavía un poquito de chicha, pero yo creo que el volumen de hoy, evidentemente, va a superar a los de los días anteriores, y podrá empezar a consolidar la subida que está haciendo desde la parte de los 79. Vamos a ver, por porcentaje de cambio ganadoras, perdedoras, porque en la parte gana, bueno, POSON Protocol, muy bien, y OTX, Internet de las Cosas, zumbando, esto nos dice muchas cosas sobre el mercado. Ethereum Classic sigue inconmensurable, subiendo sin parar. Creo que más o menos en la zona en la que está, empezará a parar y hacer una banderita o hacer un apoyo en la media de 200. Bitcoin Cash, sorpresa, un 1123. TKO también un cash, prácticamente un 10%. GTC también, HTR, muy bien, un 769. CTSI, fíjate qué cosas. Está intentando romper esta línea de tendencia que tiene ahí pendiente. Una vez que la rompa, buscar el cruce de medias entre la EMA 20 y la media de 50. Si puede, si no puede, mal rollo, porque seguirá cayendo, igual que ha estado cayendo hasta ahora. QI también, Mina Uni, Shushi también, City Pico, Dot, Polka Dot, Bond, James Bond, pues ahí está, en la zona de 20. Fantástico, a ver si llega a la media de 100. Debería cerrar por debajo de la media de 100 para intentar atacar la mañana. Sería lo suyo, no correr demasiado, que si no, ya sabemos lo que pasa. PIR también está, 6,30 y pico, joder, bastante bien. Ren, Fed, Wang, 5,78. En la zona que está intentando hacer este cambio de tendencia, muy bien, ya tiene los primeros cruces, pues a ver si pasa esta pequeña resistencia en 0,15. En general, bastante, bastante bien. Y CP, intentando hacer este cambio de tendencia también aquí, mitad del canal. A ver si no llega a la parte superior, mal va. Bet, también, 5%, bien, Link, pasándome de 50 más, Link igual, pasándome de 50 y zona de resistencia anterior, con lo cual, muy bien. Litecoin, Litecoin lleva unos días bastante buenos, igual ya ha pasado una zona a cerrar al lado de la media de 100 para atacar la mañana. Y bueno, poca leche más, porque ya es que hay un montón de beneficios. En la parte negativa tenemos poca leche, ¿no? Que tenemos aquí en la parte, a ver, a ver, el Strivery Gates, los cortos de Bitcoin, cayendo, muy bien. Ya partieron esa línea para abajo, o sea, que sigan así. Bueno, pues aquí tenemos al Titan Arena, que pegó unos latigazos. Y ahora, pues está, es normal, después del latigazo que he metido, ¿qué queréis? Pues a ver, intentando recuperar esa zona. OGN, igual, o sea, después de los días que lleva, creo que retroceda un poquito, no le pasa absolutamente nada, criterio en nada. Presets, ahí está desgastándose un poquitillo, los tenemos guardaditos, guardaditos, para cuando suba más. Luna, sigue, Luna sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Apoyo aquí, pues ahora le toca a lo tonto a lo tonto y subiendo, llegar a mitad del canal para intentar seguir subiendo. Eso es lo que yo creo, o sea, no creo que vaya a parar, al menos de momento. Puede seguir subiendo por esta línea, sin ningún problema, o una línea un poquito más acelerada. Pero vamos, va de maravilla, One Earth, ahí también un dos y pico, es normal. Y bueno, poca leche. Sí, ahí lo tenemos, retrocediendo un 0.85, pero claro, después de la subida de ayer, de un 10%, algo más de un 10%, pues está en la medida de 50, diciendo, espérate, a ver cuándo te podemos atacar de una forma más importante. Además, esta zona de soporte que tiene aquí es importante, ¿vale? Con este apoyo que hay aquí, este apoyo que tuvo aquí, ¿vale? Aquí fue resistencia antes de subir, o sea que, bueno, es una zona bastante, bastante importante. ¿Qué más tenemos ahora en las queridas altcoins contra Bitcoin? Pues bueno, tenemos los cortos de Bitcoin, OGN, Lunacek, SIS, bajando un 5%, a ver si... A mí me gustaría que bajase más, pero me parece que nos va a dar la historia y ya las compras que hicimos aquí en su día, pues la vamos a tener que vender más arriba. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si no podemos comprar más, no podemos comprar más. Por el lado positivo, vamos a hablar de los positivos, ASR, que está subiendo un 50%, una barbaridad, el pincho que acaba de meter, o sea, es brutal. Boston Protocol, 27%, los tokens de futboleros están aquí también dando caña, los del Milán, fijaros el pepinazo que están metiendo, IOTX, BTG, muy bien, desde la salida que hizo. Fijaros, de toda esta línea de tendencia que tenía aquí, en el momento que hizo el primer cruce y segundo cruce, salió disparado. El Atlético de Madrid también está subiendo ahí unos 8,5. Ethereum Classic también ahí sigue subiendo. YASMI, tremendo, ¿eh? Yo decía, yo, YASMI, pa, pa, por culo, YASMI, fijaros, a subir. Nunca te puedes fiar de una altcoin, ni para la alza, ni para la baja, ¿eh? Cuidado, para los dos sentidos. Bueno, la Bitcoin, y bueno, ya poca chicha a partir de aquí, ya estamos por debajo del 3%, pero muy bien, porque se están consolidando muchos beneficios de muchas altcoins contra Bitcoin. Así que, bien, bien, bien. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, ya veremos a ver qué tal va avanzando el día, vela de 4 horas, perfecta, va a terminar en 39 minutos. La siguiente es súper importante, porque nos coincide con la apertura de mercados, ya lo sabéis. Y bueno, pues si nos lleva hasta esta zona, la zona de los 43,8 más o menos, bien, pues podremos hacer una valoración ya un poquito mejor, ¿vale? Pero a ver cómo cerramos el día, qué es lo importante, no cómo lo arrancamos, sino cómo lo terminamos y nos quedan todavía la mitad del día. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.